Cerrando la Feria de Cali, la Carpa Feria de la 14 de Calima te presenta el 30 de diciembre a El Gran Combo de Puerto Rico, Ray de la Paz y la misma gente El mejor parche de feria 20, 23, 15 años en la 14 de Calima Informes y boletas, 316-900-0299, www.carpaboletos.com Gracias por ver el video